Buenos días, mi nombre es Paolo y tengo 11 años. Buenos días, mi nombre es Alessandra y tengo 8 años. El día de hoy, de parte de la familia Los y el Arcon, le vamos a cantar una canción a nuestro Perú. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré, que son tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas y nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas tú fresco, alma, corazón y vida y nada más. Arma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Arma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. ¡Felices fiestas!